La consideración para los temas que están pidiendo que con mucho gusto complaciendo Esto que dice suena bonito, compadre Un gama con carritos de madera Un buen juguete, no había de veras El día 25 de diciembre, en su arbolito, no había sorpresas Para el 6 de enero, él se esperaba, pero los reyes nunca llegaban Pero la realidad es que a su madre, poniendo ropa, no le alcanzaba Vestido con camisas exclusivas, porque su madre se las ponía La marca de su pantalón parcheado, con maquinita se las cosía La costurera había sufrido, pero adelante sacó a su hijo A los diez años ya se imaginaba, lo que entre llantos había parido A una doble roda de 87, ya le montaba, siendo muy plebe Fue la herramienta que le dio su padre, pa' que empezara a hacer billetes Por su carácter, ya no era un niño, pa' defenderse Ya tenía estilo Y para chamearotas de jalarle, pelaba daño, pa' color gringo Despinto bien el cuadro y buena oferta, porque en sus tratos nunca hay sorpresa Se hizo proveedor en cantidades, de lo que mueve, ahí saquen cuentas Pusieron trampas, pa' que cañera, pero el venado, llevaba escuela La cárcara del mango mexicano, pa' los caballos, hice la pena Una bolsita dos julio setenta, prende un tabaco y el humo avienta Con musiquita vieja se amanece, pisear en cola, saca la vuelta Dos, tres palabras y soluciona, se ponen quietos, no quieren broncas Se la pone fácil pa' que se arreglen, pero a randeros nunca me le donan Ay, me disculpan lo maleducado, porque el muchacho me presenta dos Yo solo sé que se pone el sombrero, cuando se llega el mes de mayo Tiene a su padre y lo remeta, tiene a su madre que lo aconseja Ni aquí pa' el real por su cuenta corre, que ya no sufra la costurera Ay, quedamos, seguimos avanzando y continuando con más temas musicales Compares, los amigos de Legales y Ranchera, por supuesto, por acá en la música Melgar, mis amigos, seguimos, seguimos con más temas Más temas Más temas Más temas